Estamos haciendo frente con todos los escasos recursos humanos, los recursos en la logística y los recursos en todo lo que el Ministerio de Salud nos brinda. No es la cantidad que nosotros quisiéramos, pero ahí estamos en primera línea, arquitectos. En la actualidad nosotros contamos y tenemos 73 casos positivos en toda la microbex Chiquibamba. Nuestro punto rojo para nosotros es el distrito de Yanantígua. El distrito de Yanantígua con sus dos establecimientos que es Yanantígua e Ipaca. A la actualidad son los dos establecimientos que tienen mayor cantidad de casos positivos. De verdad para nosotros esto es alarmante, ya que como se dijo anteriormente, no tenemos la logística ni el recurso humano completo. Porque cada caso positivo que se presenta genera el seguimiento, el cerco epidemiológico, no contamos con ese recurso humano. A la actualidad tenemos 15 compañeros que están con licencia por comorbilidad, están con licencia por enfermedad y por diferente motivo. No estamos con toda la cantidad que nosotros quisiéramos, pero ahí estamos haciéndole frente a la lucha en todo. Yo me siento orgulloso de mis compañeros de trabajo y a pesar de todas las limitaciones que tenemos, estamos presentes en este arquitecto. Tenemos muchas deficiencias, muchas limitaciones, pero seguimos, seguimos en la lucha y pienso que a pesar de todas estas limitaciones que tenemos en cuanto a la logística, el recurso humano, vamos a seguir adelante en beneficio de toda la población de Condesullos y también en beneficio nuestro. Porque ya tenemos bajas en el sector salud arquitecto, pero ahí seguimos, ahí seguimos adelante. Entonces, agradeciendo de antemano la visita y queremos comprometernos de que no sea la primera vez arquitecto que se dé una vuelta y vea, nos gustaría que ingrese al centro de salud para ver cómo estamos carentes en nuestra hospitalización, en nuestros consultorios, en el día a día, en nuestros tópicos, todo. Entonces, nos gustaría, pero sé que su agenda es demasiado recargada, pero estamos ahí presentes. Yo, arquitecto, le voy a dar paso a la doctora Consuelo, que es nuestra presidenta también de nuestro centro de salud, que nos manifieste ella, así brevemente, doctora, todas nuestras necesidades que nosotros tenemos aquí en el centro de salud. Muchísimas gracias. Buenos días. El texto es un gusto conocerlo personalmente. Indicarle que para nosotros, como personal de salud, y usted está viendo en persona, de nuestro propio Peculio ha salido nuestro EPS por ayudar a la población y entender la realidad del asunto que vive el país. Sé que no es una situación personal de su persona, contra nosotros, de no dar los EPS, porque la situación está grande en el mundo mundial. Pedirle dos cosas. El cambio de política de salud, que actualmente se va a ver, que los niveles 1-4, 1-2, 1-3, se van a hacer cargo de los cercos epidemiológicos de cada distrito para evitar que los pacientes lleguen a cuadros severos. Usted sabe que en la primera instancia se ha dado importancia a los hospitales. Sin embargo, nos han dejado de lado. Y hoy se dan cuenta que los establecimientos 1-4, 1-3 y 1-2 son esenciales para el manejo inicial de la pandemia. Le ruego, encarecidamente, en nombre de todo el personal de salud de la Nitoral de Quibamba, que no se olvide de nosotros, porque para nosotros recién va a venir el pico, en el momento que se abre el transporte interprovincial. Nosotros nos estamos preparando para eso, porque no solamente hacemos un trabajo de COVID, sino también de consulta externa a la población. Entonces, le pedimos EPS, le pedimos que por lo menos nos den 3.600 pruebas para que después, le voy a explicar mi estrategia brevemente, para que después de iniciado el transporte provincial, cercar el distrito de Quibamba y hacer un tamizaje a toda la población indistinta, y luego hacer el circuito epidemiológico después de aperturar el transporte interprovincial en Arequipa, Chiquibamba, Cotahuasia. Chiquibamba es un pueblo netamente de tránsito y de vía para la minería integral. Entendemos a la población que vive de eso, y que no podemos quitarle los recursos económicos, pero ayúdenos usted para hacerle frente a esta pandemia. Vamos a estar de pie, vamos a estar hasta el final. Recuerde que para nosotros octubre, noviembre y diciembre son los meses claves. Le ruego, y en nombre de toda la población, agradezco su trabajo y lo que nos ha traído el día de hoy, las pruebas rápidas y los EPS que están en esta caja, y no se olvide para esos meses de nosotros. Muchas gracias. No le vamos a quitar el tiempo, arquitecto. Gracias por todo lo que... Señor alcalde, profesoras, profesores, médicos, ingenieros, personalizativos, personales de limpieza, todo eso, que es un parte de esta salud. Hemos venido a Chiquibamba para visitar a usted. Quiero recorrer los ambientes después de esta entrega. Les hemos traído, como indica la doctora, felicitas, doctora, de tinta y sancionadas, de hacer este entretenimiento, este COVID. Y ya hemos traído una buena cantidad de pruebas rápidas. Hemos traído EPS, hemos traído también ibnestina, y también otros medicamentos que son muy importantes para combatir esta pandemia. Pero sin embargo, vamos a hacerle caso a usted y vamos a enviar más pruebas rápidas para hacer todo el trabajo de la población. Y qué bien que ustedes estén en la primera línea, porque casi el 60% de personal de los hospitales ha pedido licencia, por varios motivos, ¿no? Como usted mismo le ha indicado. Y un 40% que está, pues, en primera línea. O sea, que del 100% que teníamos, solo un 40% está trabajando, por varios motivos. Y ese 40% de personal es el que se está enfrentando contra esta pandemia. Y está hecho bien claro también ahora de que estos picos que se han dado con fuerza en Arequipa tienen mucha razón, van a venir a la provincia. Oye, que proyectamos a eso. Ya Arequipa está en su meseta, la más alta, y esperamos que esté bajando. Pero sin embargo, al parecer, va a entrar con fuerza en la provincia. Mantiene el cenazo en Catahuasca. Y allá no hay ni un caso, hay 53 casos. Ahora, acá hay 73 casos. ¿Qué más 11? ¿Qué más están de anequipo? Serían 84. 84 casos. Nosotros somos la segunda, la segunda microrela, que después de Aplau, tenemos la mayor cantidad de casos. Claro, entonces, sin la preocupación. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Hemos comprometido dotar de oxígeno. Estamos comprando inmediatamente. Ya hemos ordenado comprar 5 plantas de oxígeno para cada provincia. Y Chiquibama está dentro de la lista. Voy a entrar, voy a ver si les faltan camas. Las camas con oxígeno, tenemos que comprar. Tenemos que comprar todo este tema. Y quiero decirles a ustedes, no cogemos la guardia. Dios, San Pachamama nos va a dar la oportunidad de nuestra familia de educarnos, ¿no? En mi caso es la arquitecta, son médicos, enfermeras. Las patrices, etc. Obviamente que se han estudiado porque tienen amor al próximo. Ustedes dicen que el trabajo es curar. Y sé que en estos tiempos, Chiquibamba, Arequipa, lo necesitan. Nosotros tratamos de darle todo. Hemos traído ya estos medicamentos, también ropa de protección. Sé que quisiéramos darles todo, pero vamos a tratar de tener más con el fin de combatir esta pandemia. Y, doctores, solamente quiero agradecerles a ustedes. Y también quiero anunciar, señor alcalde, que usted nos ha pedido, que estamos ya elaborando el perfil y el perfil técnico para construir el hospital de Chiquibamba. O sea, sí o sí, tenemos que iniciar la construcción de este hospital. Porque, miren ustedes, necesitamos un hospital moderno, necesitamos un hospital con buen equipamiento, donde los médicos, enfermeras, patrices, personal intuitivo, personal de limpieza, etc. se sientan felices y se sientan con ganas de trabajar. Y creo que Chiquibamba, como han dicho los doctores, que tienen cantidad de pacientes o personas que van a venir a atenderse, necesitan un buen hospital. Por eso ya nuestro compromiso es construir. Estamos ya haciendo un hospital técnico. Inmediatamente culminamos y presupuestamos y ejecutamos esta obra. Porque Chiquibamba de ahí necesita un hospital. Solo quería decir esto a ustedes, decirles que, como gobernador regional, quería venir a verlos y quiero pasar a ver las situaciones. Gracias, gracias. Vamos a hacer la entrega, por favor, de la doctora, un ratito. Por favor. Se está trayendo equipos de protección para los médicos. Se está trayendo también más de 500 pruebas rápidas. Ibrevexina para que puedan tratar a pacientes COVID o sospechosos en situación leve. Y esto también va a ser una arma para que puedan los médicos de la microrede de salud Chiquibamba puedan estar trabajando y combatiendo el coronavirus. Además de eso, también se está entregando medicinas para tratar y combatir enfermedades comunes. Entonces, son implementos que está trayendo el gobierno regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Salud. Agradecemos también la presencia del gerente de Agricultura, que también tiene proyectos importantes para la provincia de Condesullos. Y, por supuesto, al señor Miguel Ángel Manchego, nuestro alcalde, que siempre también está coordinando con las autoridades regionales para seguir mejorando la provincia de Condesullos. Listo, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a invitar entonces al gobernador a que pueda verificar las instalaciones de esta microrede de salud Chiquibamba. Gobernador Díaz, en este tiempo, en este tiempo, en este momento, 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 que tenemos que desaparecer, necesitamos algo importante. Que nuestros consultores estén ventilados. Para evitar el contacto de personal. Otro de los que hemos acondicionado nosotros, mayor ventilación. que nos estamos acondicionando. Vamos a dejar así, en el alambre. Vamos a dejar así, en el alambre. ¿Vean, bravo? No, no, no. No, no. No hay un poco. 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 Hay cuatro tipos de radio de seta, y acá no tenemos luz. Y ahí se lo que hicieron. Radio de seta, cuatro, 100 emails. Y ese equipo, que se queda lo mismo. Un en fuera, un proyecto para comprar. Nuevo, medio, por favor. Ahí está el equipo. Y radio de setas, nueve, por acá. O sea, que me den transferencias. Para hacer un secreto del daño pulmón. Por eso, a un todo el mundo van a saber cómo es el pulmón. Entonces el gobernador regional se encuentra verificando las instalaciones del centro de salud de Chiquibamba a petición de los médicos para poder realizar algunas fichas de mantenimiento que pueda realizar la vivienda regional a fin de mejorar las instalaciones del centro de salud de Chiquibamba El gobernador está asumiendo algunos compromisos en el sector salud para seguir mejorando la infraestructura del centro de salud de Chiquibamba Los médicos ya han hecho su pliego de pedidos para poder enviarlos a gobernación y poder seguir mejorando las instalaciones del centro de salud de Chiquibamba El gobernador se encuentra acompañado del alcalde provincial No me he escuchado un rato No, en todo lo que es Estas son las instalaciones situacionales todo lo que nosotros venimos laborando a pesar de todas las limitaciones que tenemos y acá están nuestros casos también confirmados que tenemos la situación actualizada Sí, diariamente de salud Sí, eso está actualizado Sí Es el distrito que está más se puede decir ya hay un tiempo de entrar a rojo es una minera Bien, entonces vamos a continuar el recorrido en el centro de salud de Chiquibamba centro de salud que está conteniendo con 71 casos hasta ahora confirmados El gobernador se encuentra verificando las instalaciones a fin de mejorar la calidad de servicio y atención Ahora tienen cuatro equipos Entonces supone que yo quiero que ver como transferencia Pero no quieren que nos paran amenazando de que se lo hagan 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 un rebex y un acorde que conste nada no es bueno ¿Le voy a comprar? ¿Le voy a comprar? He venido por eso especialmente por eso He venido acá mi técnica para ver el sitio cómo está la situación Necesito que nuestra gente que esté con el COVID o otros temas le salgan los redes X para conocer cómo está el limón Es de importancia Y el limón se va a ver bien en esas placas si tiene o no tiene COVID porque a veces las pruebas rápidas no se engañan Exacto Pero los redes y que la mecógrafo vea un daño pulmonar porque tomografía y también con la mecógrafa El otro año ya hemos comido ¿Eso va a quedar bien? Un buen equipo arreglador hemos comprado para que se note mejor las placas porque antes se notaba hemos hecho buena inversión ahí arquitecto pero no sé si el perro No, no, no Yo creo que se tiene que hacer yo para que inmediatamente compremos ¿Ya? Sí Quiero decir a las 15 traiendo y entregar entregar un coche pronto Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya le hemos dado en el sobre todo el pedido. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.